Hola, hoy te voy a dar una recomendación para que puedas escuchar programas de radio o los audios que a ti te interesen en el momento en que tú quieras. Entonces te voy a decir qué aplicación puedes usar para hacer esto y cómo buscar los audios. Yo la aplicación que uso, aunque hay muchas, uso iVox, que se escribe I-V-O-O-X y es esta que tiene la I naranja. Entonces, bueno, si te vas al Play Store, le das aquí para buscar iVox y aquí ya la tienes y te la puedes instalar. Podcast y radio. Más información de esta aplicación. Bueno, te van a aparecer programas, te van a aparecer audios en distintas pestañas y vas a tener un buscador. Aparte, te puedes crear tu cuenta y así puedes tener unas suscripciones de los programas que te gustan y vas viendo los que van subiendo a medida que pasa el tiempo. Vale, yo le voy a valorar con un 5 porque es una aplicación que me gusta un montón. Bueno, una vez que te la has descargado, te vas a iVox y entonces aquí tienes el menú arriba de todo y ya ves que yo tengo creada ya mi cuenta. Entonces, si vas a mi iVox, aquí yo tengo las descargas que he hecho para no gastar Wi-Fi porque cuando estás escuchando online pues o tienes Wi-Fi o si no te está consumiendo datos. Y entonces aquí también tengo mis suscripciones a los que estoy suscritos y además ves que tienes unos numeritos aquí a mano derecha que significan los audios que han subido desde que tú no te descargas nada. Incluso también puedes hacer listas de reproducción o de historial de lo que has escuchado. Vale, pues entonces vamos a ir a búsquedas porque quiero que veas qué programas puedes escuchar que a mí me gusta mucho y que te da muchas ideas como emprendedor. Y se llama Marketing Online. Entonces te fuiste al buscador, Marketing Online y el presentador se llama Joan Boluda que es un consultor de marketing. Aquí a mano izquierda ves que pone audios, entonces te está haciendo un filtrado de los audios que ponen Marketing Online. Pero nosotros lo que queremos es un podcast, es un programa que se emite diariamente y que es, se llama así, Marketing Online. Entonces si ponemos Marketing Online, bueno, vemos que hay varios. Yo estoy suscrita a muchos de marketing, pero aquí vamos a ver cuál es. Marketing Online. Vamos a separarlo porque el buscador de iVoox no es muy bueno. Vamos a ponerlo así. Podcast. Y vemos los podcasts que se llaman Marketing Online. Vale, lo que tienes que hacer es poner Marketing y Online todo junto. Online. Y es este podcast que aparecen las letras en rojo y un ordenador. Y entonces aquí, bueno, es un programa que ya tiene más de mil, mil cuarenta y pico episodios. Yo empezaría por los del principio para que te vaya enganchando y cogería, por ejemplo, el 1. Podcast de Marketing Online. Y entonces lo que puedes hacer cuando tengas Wi-Fi es descargártelo en la nubecita de aquí abajo, te lo descargas. Y después te abre una carpeta en tu explorador de archivos que ya se llama Podcast o iVoox. Creo que se llama iVoox la carpeta y lo tendrás ahí descargado. Bueno, pues si quieres empezar a probar por escuchar algo de esto, pues ya sabes, te descargas iVoox y coges Marketing Online. El presentador es Joan Boluda. Nada más por hoy. Hasta luego.